¡Buerzo! ¡Sieven a ver hasta un nuevo vídeo de SkinClub! Volvemos el día de hoy con el opening de cajas Y recordaros que en la descripción de este vídeo Tenéis varias cosas, la primera de ya El ganador del sorteo de la Akaestatra Casimov, del último vídeo con un precio De 100€, así que Felicitad de hueón, ponte en contacto conmigo por Twitter Por cualquier red social e insiste Que cuando te lea, tuyo es y suelo leerlo Bueno, en la descripción de este vídeo tenéis a SkinClub Como siempre hay 10% de bonus en el primer Depósito y además, como veis en la Descripción podéis llegar a un total de 25% De bonus, que es con la A consiguiendo El tope, sería metiendo dinero Y obviamente mirar las cantidades del porcentaje Que os dan de más, pero recordad que al entrar Desde el link os dan ya el 10% Que es el código promocional, que no hace falta que pongáis Dicho esto, hola amigos María, Speedy, Irra, how are you my friends? I'm fine Antes de comenzar con el vídeo quería mandaros una pregunta A todos, si nos ponemos Irra, Speedy, Mari y yo Frente a un acantilado y estamos De espaldas y da la casualidad de que Tú estás ahí y te dicen, mira O le metes una patada a uno O te meto un tiro, hay un perturba ahí Loco que te va a matar, pero ¿A quién tirarías de los cuatro? ¿A quién le meterías esa patada en la espalda? En comentarios, en comentarios Es el único requisito que tenéis el día de hoy Para participar en el sorteo Y además ser miembros del canal, así que Aparte de miembros, poned en los comentarios A quién echaríais Ya está, y ahora bien 568 dólares, que por cierto Habíamos de palmar bastante nuevo, Greg, intentando Una locura, pero bueno, es lo que hay Bueno, caja de cover, 7 dólares Nos aseguramos arma roja Y dentro de arma roja Pues va a ser una Mark 10 O una Uscamaleon Apuesto algo Oh, MP7, acertada Bueno, empezamos palmando, eh Vamos a sacar este día Un arma Va a haber sorteo también Pero todavía no sabemos qué arma va a ser ¡Ojo! Line Strike No se pasa Se pasa Verga, venga ByFast 7 pavos, 579 Hasta que no ganen una 11,63 Bien, la Clasifita Hay gente que la abre Tiene mucha coña Pero a mí no es una caja que me mole Porque habitualmente es tampo Como ahora Como ahora No, hombre, no La has agafado Ojo, el Skull Cruiser puede costar Madre mía El R8 Revolver Caja de Cochillo ¿Redamos? ¡Bien! ¡Venga, hay normales! ¡Vamos! ¡Venga, divina! ¡Dame que no te coche! De 70 pavos a 180 Mínimo 70 Eso nos lo aseguramos ¡Ay! Pásate, Hutzman Bueno, casi lo prefiero 75 98 Vamos Y costaba 99 Bueno A ver, nos queda igual Tendremos que ha ganado palmar, ¿no? Yo creo que algo va bueno Yo creo que vas a ganar ahora, ¿no? Uf, yo creo que lo va a palmar Dime que no ¡Ojo, Stileto! ¡No, el Lusus no! ¡Apa! ¡Ciento no retoma! ¡Hola! Os habéis sorprendido todos, ¿eh? Sí, yo sé Os habéis sorprendido todos Cuidado que me lo tomo, ¿eh? Sí, muchísimo Cuidado que me lo llevo Chavales, sorteo del día de hoy Que ya me lo pone por aquí Not bad He ganado solamente 11 dólares de la caja Pero aparecemos ahí en el top ¿Qué quiere decir? Todos los que sean miembros del canal Entráis ya directamente en el sorteo Sin comentar Y si comentáis, pues entráis también ¿Quién tiraríais? Si entráis dentro del sorteo De Ursus Knife Forrest de Beate Que por cierto Nunca lo he visto, ¿eh? En partida Os lo prometo Notificación de intercambio ¡Oh! Lo tenemos ya Hostia, es rápido, chaval 120 euros 120, ¿y esto? ¡Ay, aquí está la nueva pipa! DP250.000 X Bueno Es que ha subido mucho los cuchillos Es feo, ¿eh? Es feo Es feo, pero cuesta 120 euros Que a quien le toca Lo puede vender Y comprarse un AK Un M4 Un cuchillo Un poco regulero Y el OVP Con 120 euros Lo podéis conseguir Bueno 339 Y recordad que hemos sacado 100 Teníamos 520 Yo diría una exclusiva Vale Me gusta ¿Lo vemos? Lo vemos Me contesta mismo En plan motivación ¡Venga, chicos! Repetimos ¡Lo vemos! ¡Lo vemos! ¡Vamos! ¡Vay, normal! Y 32 dólares Siempre lo digo Mi caja preferida Toque lo que toque Acaba gustando Así que Dentro de lo malo Podemos ganar o perder dinero Pero la skin mola ¡Golden Coil! ¡Golden Coil! Vale Mejor que la OVP Perbestia 36 Ganamos 5 dólares ¡Qué bonita es ese arma, tío! ¡Venga! ¡Siguiente! Marí riéndose Y preparándola Le encanta ¡Ojo! ¡Otra Golden Coil! ¡Otra! Dime que sí 36 ¡Otra! 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 Abrimos una de Camden Para que la gente vea ¿Cuál es la que os voy a ver? Pero la más interesante Es Poker Venga Las cuatro típicas AK AVP M4 Y M4 silenciada Venga Lo veo Adivino Safari Mesh Luego Profit La Vulcan ¡Ojo! ¿Qué de Harder? ¡Ojo! ¿En serio? Yo estoy con Speedy, ¿eh? ¡Ojo! ¡Rilaminate! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ganamos! 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 ¡15 pavos! Muchísima pasta Vale Yo digo la... La... ¡Hiperbecha! También os digo... ¡Yo digo Asimov! ¿Pidi? Dragon Lore Imaginais que... No, tiene que ser pocha Ojo, la corticera También ganamos Serán 6-7 euros Sin StatTrak Sí, cuesta más Con StatTrak ¡17! ¡Vamos! Cuidado las cajitas pequeñas M4-1S Va inormally 299 La... No sé Yo aquí no me son los nombres Ahora os voy a dar un detalle, eh, bros La Nightmare Cuando te suelta Ay, la Nitro Bueno, no es barata del todo Nos quedamos igual más ¡Ostras! ¡Ostras! Sí, sí, que es barata ¿Qué pasa cuando las cajas reparten bastante pasta? Que como os vayáis a upgrade La probabilidad de estampar Y si vendéis ya lo que os toca para abrir más Va a ser imposible de recuperar Eso os lo digo ya ¡Ojo! Va a tener estar Oye, cuidado, las 4, bien, eh Una regalera, pero... 14, madre Vale, buena ¡Hola! ¿Han metido guantes aquí? ¡Ah! ¿Guantes? ¡Oh, me encanta! No, no había No había, no había Bye normal, 155 dólares Vamos, por favor Unos guantecitos Oye, yo no veo... ¿Veis doble las armas o es cosa mía? Es cosa tuya Ay, goodnight ¡Pásate, pásate! Vamos, ganamos, eh 140 mínimo ¡Doscientos cinco! ¡Vamos! Llevas esta atrás Es esta atrás Es que llevas No, si va a estar atrás Te lo pone Labradán recién La peor caja de la página El otro día Ney la abrió Y le cayó algo de 80 pavos Yo siempre me cae algo de 10 Y palmo 40 El dolor de pecho es gordo Una cosa de 100 pavos Por favor Por favor ¡Fight Serpent! ¡No te pases! ¡No está bien! ¡Hizo muy bueno, eh! Me la das, que la he adivinado Me cago en todo, tío Total, si es que cuesta 5 dólares Speedy Me acabo de gastar 50 Si es que cuenta Te quedan 10 dólares Es que es una locura ¡Ojo, BP! Acablo de sport Vale, bien Bueno 46 No está mal Y vamos a abrir como última caja La de cover Que aseguramos Un arma roja Que puede ser Como siempre digo La MP7 De ahí a si salimos Ganamos pasta Ni MP7 Ni a caja de Valve A ver, está ¡Ojo! ¡Me honor! Ah, no, si yo voy a iter No ¡Oh! 3 de Lucky Venga, lo veo 3 de suerte La vemos girar La mejor de aquí Es que ves todo rosa Todo amarillo Y de repente Aparece un azul ¿Apostamos? Todo azul ¡Ojo! Ahí está Va a hacer un buy fast Buy fast ¡Vamos! ¡Recompramos 6! ¡Buy fast! ¡Vamos! Y ahora podríamos abrir 17 seguidas Pero se... O sea, la probabilidad es esto ¿Sabes? Esto Chicos, importante Siempre lo digo en todos los vídeos Es una página de apertura de cajas Ellos de algún lado tienen que ganar Si os toca algo bueno No vendáis pensando que va a ser siempre bueno Porque llega un momento que pillas la racha Te suelta 8 safari más seguidas Y te suelo Teníamos 520 A ver, yo te tengo Que la jugaba con el fade 88, hemos ganado Y vas ganando, vas ganando 92, yo que sé Con el fade del tirón, María O sea, tú harías todo lo great a una Ya, estás loca Estás loquísima, Mari A ver Hombre, eso lo hicimos en un vídeo de Ney Y salió, ¿eh? Ya, pero el jugarme todo A un arma Que palme Y pierda 500 dólares A mí mucha gracia no me hace Vamos a intentar ganar algo Mira Pero es el upgrade más loco que verás en tu vida Pero la Pero yo primero Dragon Lore Yo primero lo que haría Sería darle al cuchillo Y si te lo da Tirarle a Dragon Lore del tirón Buah No sé yo Es hacer doble Es jugar de la doble Yo haría el fade Y luego Dragon Lore Porque tiene más posibilidad, ¿eh? ¡Uf! Claro, es que tiene mucha posibilidad, ¿eh? Vale, a ver Os digo una cosa Ya, pero Tú piensas, Mari Que es un all-in Dos veces Es un all-in Es un all-in dos veces Claro, es un all-in dos veces Con que no pille uno de los dos Ya suelo Prefiero jugármela una Al 50% También os digo Que las cajas han repartido pasta A mí me da mucho miedo Vamos a probar Esperar Un 50% Solo un 50% De un arma de mierda ¿Qué sería esto? A ver qué habría pasado, ¿vale? Venga Venga Solo uno Sin palmos Prometo que voy a por la Dragon Lore ¿Y gana? Ojalá palmes Y gano Me cago en mi puta Haz otra Haz otra más abajo Se queda en el medio Otra Otra del 50% Te lo he dicho, tío Yo la haría del tirón ya, ¿eh? Yo la haría del tirón, tío Yo se lo dije a Ney Híchale huevo Le echo huevo y gano Me cago en mi puta madre Y yo quedo a las Hostia, madre mía Nos quedamos sin armas, ¿eh? Tres Dos, uno Está hecho Vamos, Dragon Lore Por favor Por favor Patina Patina, patina No me la hagas, ¿eh? Dale, llevas Dale, llevas ¡Vamos! 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 ¡Dios! Hostia, Poker Casi 988 Ya ves Y me planto Me planto el tirón Porque aquí la única locura Que queda es vender Abrir Y es lo que os digo La estampada viene segura ¡Vamos! De 520 dólares ¡Vamos! Lo tenemos Lo tenemos Eres ahora mismo Eres ahora mismo el puto amo De esta Ahí estás El primero Eh, míralo Es COVID Y mira, aquí estoy Con 52% Me la ha jugado, ¿eh? Cuidado, cuidado Estamos de la mano Estáis fatal ¡Hola, chavales! Como siempre Espero que os haya gustado Recordaros que tenéis que apoyar Los vídeos de Skin Class Si queréis nuevos sorteos Y que en este vídeo Hay un Ursus Que nunca lo sorteo Es un cuchillo un poco raro Pero cuesta 120 euros Así que Miembros del canal Y patadita A uno de los cuatro Nos vemos A mí no, por favor Sé bueno conmigo Adiós, amigos Adiós